y les quiero platicar un poquito más sobre estas dos cremas que personalmente son de mis favoritas esta se llama gel facial hidratante libre de aceite y esta de aquí se llama crema de extra hidratación intensiva estas me encantan porque no son nada grasosas y además se absorben súper súper rápido y la hidratación de estas dos cremas dura hasta por 10 horas es ideal para piel grasa o piel normal y nos ayuda a proteger nuestra piel contra factores como el clima, la humedad, las hormonas y también contra los factores de la edad me ayuda porque el desbalance que se hace por estos factores de deshidratación en nuestra piel pues me ayuda a mantenerla normal y además nos da una apariencia mucho más radiante al instante créanme que a pesar de que tienen una consistencia como que más espesa no son nada grasosas y vean, son así pero son de extra hidratación es decir que son como agüita para nuestra piel así que se las recomiendo bastante que ustedes también las usen ¡Gracias! ¡Gracias!